Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por entrar a ver el video, mi nombre es Noé. Amigos, el día de hoy me compré una pieza de salmón y les voy a enseñar cómo la voy a preparar de la manera más fácil y rápida que pueda existir. Perfecto amigos, vamos a comenzar. Lo único que necesitamos es nuestra pieza de salmón. Yo voy a utilizar un ajo en láminas, una ramita de romero, sal, pimienta, un poquito de mantequilla, un poquitín de aceite de oliva. Y para acompañar el salmón me voy a preparar una pasta simple de espagueti con un poquito de queso parmesano fresco y nada más. Ok amigos, entonces vamos a comenzar. Al salmón lo único que le voy a hacer es ponerle un poquitín de sal, un poquitín de pimienta. Y nada más amigos, entonces en el sartén vamos a poner la mantequilla, le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Esto es para que la mantequilla no se nos vaya a empezar a quemar tan rápidamente, ¿verdad? Entonces ahora sí le voy a poner nuestros ajos, le voy a agregar la ramita de romero amigos para que se comience a perfumar nuestra mantequilla y nuestro aceite. Y ponemos nuestro salmóncito así. Bueno amigos, esto está exageradamente fácil. Simplemente lo voy a dejar aproximadamente 5 minutos de cada lado, eso depende del ancho que esté su salmón. Y ahora solamente voy a tapar nuestro sartén para dejarlo que se cocine durante aproximadamente unos 2 o 3 minutos y nada más. Para preparar la pasta amigos, lo voy a hacer de la manera tradicional. En un montón de agua vamos a poner un poquitín de sal, ponemos la pasta a cocer y nada más. ¿De acuerdo? Todo esto lo estoy preparando a fuego medio, no tan fuerte el fuego para que no se nos vaya a quemar. Y ahora vamos a preparar nuestra pasta. Para la pasta simplemente voy a agarrar un poquito de la mantequilla en la que se está cocinando nuestro salmón. Y agregamos nuestra pasta escurrida. Le vamos a dar una ligera mezcladita. Ya pasaron como otros 5 minutos amigos, entonces vamos a ver cómo está nuestro salmón. Yo creo que está perfecto. Lo vamos a servir y qué creen amigos, esto ya está. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal se ve nuestro salmóncito? Bueno, este, preparado en el sartén. Bueno, la ramita de romero se la puse solamente por decoración, ¿verdad? Amigos, quedó sensacional. Bueno amigos, eso es todo por el video del día de hoy. No me queda más que agradecerles por haber visto el video. Mi nombre es Noé. Les deseo que tengan un excelente día y muy buen provecho. ¡Hasta la próxima!